Cutis de porcelana, como las artistas que de pronto vemos y decimos ¡Qué cutis tan hermoso! ¡Qué bellas! ¡Parecen duraznos! ¡Qué hombres más rozagantes! ¡Yo quiero ser así! Y aquí les tengo el secreto, Pepto Bismol. Es una mascarilla para esa piel de manzana fresca, lisa, sin manchas. Y además de todo, nos ayuda al acné, nos ayuda a tener menos imperfecciones, a emparejar la piel. Y si lo hacemos antes de un evento, me voy a ir a la fiesta y en ese momento nos ponen la mascarilla, ustedes van a ser las estrellas de la noche. Y bueno, ¿por qué razón el Pepto Bismol, que lo venden en todas partes, es tan buena mascarilla facial? Número uno, contiene ácido salicílico, que es un beta-hidroxiácido, limpia y es un excelente, de los mejores exfoliantes que pueden haber en el mundo. Este ácido combate el acné y las imperfecciones. Ablanda la queratina de la piel. O sea que es más probable que se renueve nuestro cutis. Por supuesto, antes de comenzar con esta mascarilla, prueben tu manita como yo lo hice, me quedó suavecita. Luego, prueben un pedacito de tu piel para que veamos que a ti no te causa una reacción y que no eres alérgico o alérgica a cualquiera de los componentes que tiene el Pepto Bismol. Y también, muy importante, consulta a tu médico y ahora mismo te voy a decir cómo vamos a usar esta mascarilla. Y como les dije, yo ya les estuve probando cachitos, manita, en todas partes para ver que a mí no me causaba un mal o fuera contraproducente. Acuérdense que lo que es bueno para uno no es necesariamente funciona para los demás. Como yo, con su carita libre de maquillaje, limpia completamente, se van a poner un poquitito Pepto Bismol en toda la cara, excepto el área de los ojos. Yo les recomiendo que si están en un tratamiento con dermatólogo, pregunten antes si la pueden usar. Ustedes van a notar que se ve como transparente, no es que va a quedar rosa, sí, una ligera capa hace la magia y también para las personas que sienten que ya las manitas tienen manchas, presentan signos de la edad, también es bien importante que se lo pongan en su manita y funcionan. Vamos a esperar a que este Pepto Bismol se seque en nuestra carita, que esté completamente seca, que ya no esté pegajoso y voy a proceder a quitármelo con agua. Es muy importante que con agua fría se limpien esta mascarilla. Y con una toalla van a secar su carita de una manera suave, sin lastimarse. Yo la siento, si ustedes se dan cuenta, mucho más blanca, clara, pareja. Vean qué sencillo es tener el cutis resplandeciente con lo que tenemos en casa. Y bueno, pues si queremos dar un toque final, yo ya hice un video de las propiedades y la maravilla de la manteca vegetal. No mantequilla, manteca. Yo les recomiendo que se pongan un poquitito de la manteca alrededor de los ojitos, pongan un pedacito guardado en el refri completamente suavizado y en los labios, porque esto los hidrata. La manteca la pueden utilizar en los codos, en las rodillas, en las piernas, en todo lo que es la piel. Si tienen el cutis graso o acné, no les recomiendo que se pongan manteca en su carita. Las que sí pueden ponerse un poquitito de manteca también en su carita. Y bueno, pues ya tenemos un tratamiento casero magnífico, digno de las estrellas de Hollywood. Porque aunque ustedes no lo crean, estos secretos son legendarios, son de artistas, son de modelos. Y muchas veces vamos por estas mascarillas, las compramos y resulta que nos gastamos un dineral y lo teníamos todo en el botiquín. Un beso grande. Ustedes saben que los amo. Y acuérdense también que la belleza es actitud.